Pues vamos con la última entrevista del día. Hoy con un periodista curtido en mil batallas, un malagueño, pero malagueño luego criado en Venezuela, ¿no? Don Carlos Pérez Ariza, buenas noches. Buenas noches, encantado de conocerle, don Luis. Bueno, sí, un malagueño, por tanto andaluz y por tanto español, que trasplantado por mi familia a finales del año 59, a Caracas. Y por tanto también caraqueño, obviamente, porque he vivido media vida en Caracas. Allí terminé el bachillerato, estudié periodismo y he estado por mi profesión recorriendo casi toda América. ¿Le ha tocado trabajar en Nicaragua, en Cuba? Sí, estuve en mi primer trabajo, digamos, profesional, serio, fue cubrir el golpe de Allende, en Chile, en el año 73. Yo estaba muy joven. Hoy día no iría, ¿no? Pero en esa época había que irse. Y después de ese golpe estuve en Nicaragua, sí, en Solentiname con el padre Ernesto Cardenal, que después fue ministro de Educación del sandinismo, del primer sandinismo. En Cuba también he estado, por cuestiones de trabajo nunca, de turistas, cinco veces en los 80. Y estuve en Irak, justo antes de empezar la guerra con Irán, en el 79. Justo antes de la guerra con Irán. Con Irán, Irak-Irán. Sí, una guerra terrible. Terrorífica, sí. Con una cantidad de muertos astronómica. Y que no vieron a nadie, al final. Efectivamente. Don Carlos, usted ha sido periodista en lugares muy conflictivos, pero bueno, también se ha redescubierto como novelista histórico, ¿no? Sí, bueno, en esta novela yo, vamos a ver, le cuento brevemente la intrahistoria de cómo llegué yo a conocer a Andrés Urdaneta. Un momento, porque entonces vamos a presentar primero la novela. La novela es esta, Andrés Urdaneta en su tornaviaje, con un subtítulo, Mar de Valientes. ¿Y quién es Andrés Urdaneta? Pues lo dice la propia portada del libro, El descubridor de la ruta. Ojo, miren cómo está escrita la frase. El descubridor de la ruta del Pacífico entre Filipinas y América, en 1565. No entre América y Filipinas, entre Filipinas y América. Y ahora explicaré por qué eso es importante. ¿Cómo descubrió usted a Urdaneta? Porque yo, siendo vicerector de comunicación y del rectorado en la Universidad de Málaga, el rector creó la cátedra del mestizaje, que yo dirigía académicamente, era el director académico. En los inicios de la investigación para nutrir esa cátedra, me crucé, entre otras cosas, con este personaje, Andrés Urdaneta, que yo no conocía. Me llamó la atención por el hecho de haber descubierto la ruta de lo que se llamaba en la época el tornaviaje, que era volver desde Filipinas por el Pacífico a América, a la Nueva España, que era México. Por explicárselo un poco a nuestros espectadores, uno tiende inconscientemente a pensar que los barcos son como los coches y que uno va por el mar como puede ir en el coche por la tierra. Pero no es así. En el coche tú puedes ir por una carretera y vuelves por esa misma carretera. En el mar las cosas no son así. En el mar tú tienes que tener en cuenta las corrientes, tienes que tener en cuenta los vientos. Y entonces resulta que ir de América a Filipinas, pues era relativamente fácil. Pero resulta que lo complicado era el volver. Volver por el Pacífico. Había que volver, como hicieron los anteriores a Andrés Urdaneta, cruzando el mar de China, Océano Índico, y darle la vuelta a todo el continente africano. ¿Verdad? Cabo de buena esperanza. Llegar otra vez para arriba, por el Atlántico, hasta las Canarias y de ahí a España. Eso era lejísimo y peligrosísimo. Porque sobre todo el mar de China y el Océano Índico, eso estaba infectado de piratas y ladrones del mar. Que asaltaban los barcos. Y además era lejísimo. Comercialmente no era productivo. Y además había un problema jurídico, que es que se supone que esa parte del mundo le correspondía a Portugal. Claro. Y las Molucas, que eran unas islas de las especias, al sur este de las Filipinas, eran de Portugal. Hasta que Carlos V, pues finalmente firmó un convenio y se los dejó a ellos. Pero había ese inconveniente. Y antes de Andrés Urdaneta hubo cinco intentos de buscar la ruta por el Pacífico, pero fracasaron. O se hundieron los barcos, o no volvieron, o se regresaron a Filipinas porque las corrientes no eran propicias. O sea, se tardó muchísimos decenios en encontrar cuál era la manera, cuál era la ruta para, una vez que tú has ido desde América a Filipinas, ¿cómo demonios volver hacia América? Porque no se sabía. No se sabía. Y sin embargo, Andrés Urdaneta, que se embarcó en su carrera marítima con 17 años, con la segunda circunnavegación, que el jefe de la expedición era un fraile también, dominico Jofre de Loaiza, con Sebastián Elcano, de capitán, que ya había hecho la primera vuelta al mundo. Y se lleva a Urdaneta con 17 años de su aprendiz. Su primer viaje, cuando logra, en esa segunda circunnavegación, muere, Loaiza y muere Elcano. Elcano muere envenenado por probar, por comer un pescado. Y le da el testamento, está firmado entre otras personas, el testamento de Elcano, de Juan Sebastián Elcano, está firmado por Urdaneta, con 17, 18 años, porque era su especie de secretario. Y con él aprende todas las artes de la navegación y se queda en Filipinas, 11 años, Urdaneta. Le pinta usted en la portada con la tonsura y con el hábito. Claro. Era fraile Agustino, que tiene una vocación tardía, hacia los 40 y algo de años, en México. Y entra al convento de los Agustinos en Ciudad de México. Ya después de haber descubierto el tornaviaje. No, no. ¿Antes? ¿Antes? Antes, antes. Porque él emprende esto por una orden directa de Felipe II, del rey, de su rey, que le ordena a través del virrey de Nueva España, que vaya a Filipinas, que se podía ir, pero que consiga el tornaviaje, que no se había conseguido. Siendo fraile con 54 o 55 años, que a esa época era una edad avanzada. Y va justamente de fraile. No me diga que el refrán español del que fue marinero antes que fraile, ah no, era cocinero. Era cocinero, sí. Antes fue... Él fue marinero antes que fraile y después otra vez marinero. Claro, él se había retirado, llevaba 12 años de fraile, además daba clases en la Universidad de México y en el seminario. Y claro, recibe una orden del rey Felipe II casi directa, de que consiga el tornaviaje. Y tiene que aceptar. No es como si ahora nos mandara una orden nuestro rey, ¿verdad? Bueno, uno le puede decir, bueno, lo voy a pensar, tengo cincuenta y tantos años. No, él decide, vestido con su sotana de fraile, se embarca en el viaje. Él sabía que las corrientes son similares a las del Atlántico, en el Pacífico son similares. Por el sur había una especie de alicios que te llevaban a Filipinas. En dos meses o algo más. Era fácil, bueno, teóricamente fácil. Pero él sabía que por el norte, porque él había estado 11 años en Filipinas, como explorador, guerrero, había peleado con los portugueses, con los chinos, con los japoneses. Y sabía, por los marinos japoneses, que había una corriente que subía al paralelo 40-42, muy arriba del Pacífico Norte, al nivel de lo que hoy es Canadá prácticamente. Y que esa corriente llegaba a las costas de América y bajaban hacia México, hacia la Nueva España. Él sabía eso, claro, pero eso no se había hecho. O sea, en teoría, él tenía esos mapas. O sea, él tenía, digamos, una vaga orientación de que al igual que en el Atlántico pasa eso, que hay una especie de círculo de corrientes, también tenía que haberlo en el Pacífico. Pero nadie lo había hecho. Y eso tenía que ver con los polos, el magnetismo de los polos y todo eso, y era similar en el Pacífico. Pero claro, había que subir al paralelo 42, que es muy alto, muy arriba. Y confiar que esa corriente, de verdad, más los vientos, lo ayudaran a ese barco. Y bueno, él toma el mandato del rey Felipe II y lo hace. Y hay que aclarar a los oyentes que si ahora tú coges una ruta en coche, bueno, ves que se te está alargando y que se te echa la noche encima, pues te paras, buscas un hotel, comes en algún restaurante bueno de la carretera y ya está. Pero allí, si te equivocas de ruta en mitad del mar, es que no hay nada. Con lo cual, resulta que sale la gente pues con unas reservas limitadas de comida. Sale la gente con unas reservas limitadas de agua. A buscar una ruta que no conocían y sin la garantía de que aquella ruta les fuera a llevar a América. Claro, y él sabía que en esa navegación por el norte del Pacífico no había tierra hasta que llegaran a América. No había. No había donde reaprovisionarse. No había una isla donde coger agua potable. No existía. Con lo cual, lo hacen en una nave que se llamaba San Pedro, bautizada San Pedro. Una nave de 500 toneladas que no era pequeña para la época, pero tampoco era. Y iba sola. No llevaba escolta. Porque no podía llevar escolta porque era muy aventurado el viaje. Sí, era arriesgar a demasiadas personas y demasiadas naves. Y casi en esa nave, según la documentación que yo he visto, iban casi 200 personas, entre marineros, infantes de marina, que protegían aquello, y artilleros, porque la nave iba artillada, porque no sabía qué podía pasar. Y claro, y las bodegas llenas, hasta tope, de productos, sobre todo especias, y productos de China. Él inaugura lo que se llamó el Galeón de Manila, o el Galeón de Filipinas, o el Galeón de China, también se le llamaba, donde trajeron el famoso mantón de Manila, que no era de Manila, era de seda china, y hecho en China. ¿Ah, sí? Sí, se llamó el mantón, porque venía en el Galeón de Manila, pero el mantón no era. Los abanicos, las porcelanas, el té, probablemente no son los ingleses los primeros que probaron té, sino los españoles, porque venían de las especies. El clavo de olor, que era muy importante para conservar los alimentos, sobre todo las carnes. Lo que está usted diciendo, don Carlos, tiene una importancia enorme, porque en el momento en que por fin Urdaneta logra descubrir la ruta exacta de tornaviaje, la ruta para volver de Filipinas a América, fue el momento en que se inaugura la etapa de los Galeones de Manila. Periódicamente, cada X meses, venía desde Manila hasta las costas de México un galeón enorme cargado con todo tipo de productos desde Asia, que luego allí en México se trasvasaba por vía terrestre y se cargaba hacia España. Parte de los productos se comerciaban en México, pero otra parte llegaba a España y era como si de repente llegara tu tío rico del pueblo tirando los millones, porque eran mercancías que valían una auténtica fortuna. Sí, sí, sobre todo las especies eran carísimas, eran tan caras como el oro. El galeón de Filipinas, con la carta de navegar que trazó Arbaneta, fue tan perfecta y exacta que fue la carta que utilizaron casi tres siglos, todos los galeones. Fue el primer trayecto comercial, global, marítimo, comercial absolutamente. Hay en el libro, yo narro una entrevista que hace Felipe II, Arbaneta va a llevarle a Felipe II la carta, bueno, aquí está el tornaviaje y le explica. Y claro, Felipe II le pregunta, bueno, ¿cuántos viajes vamos a poder hacer al año? Y Arbaneta le da las razones técnicas, le vamos a poder hacer uno de ida y uno de vuelta al año. ¿Cómo? Nada más, Felipe II quiere más porque es la gran ruta comercial nueva. No, sí, porque son dos meses o poco más para ir y tres meses por lo menos o cuatro, que él duró cuatro meses y una semana en llegar a Acapulco. Finalmente, y voy a decir por qué llega a Acapulco exactamente. Entonces le dice al rey, bueno, si son dos, casi tres para allá y cuatro para acá son siete meses, es un viaje al año. Entonces, como usted bien ha dicho, las mercancías se distribuían, llegaba el barco de Manila, el galeón, que cada vez fue creciendo en tamaño. A principios del siglo XIX, 1810 por ahí, los galeones le llamaban las catedrales del mar porque eran galeones de 2.000 toneladas. El primero de él era de 500. Eso fue ascendiendo porque el comercio fue aumentando sin parar. Con lo cual, se distribuían parte, hay otra cosa importante, esos viajes estaban financiados no solo por la corona, sino por los comerciantes privados. Empresarios particulares. Sí, que mandaban para allá, el galeón que iba para allá iba cargado de oro y plata, que empezaron a usar los chinos, las monedas, las acuñaban y usaban la plata y el oro como intercambio. Y venía el galeón para México lleno de productos. Bien, parte de los productos iban a Lima, al puerto de Lima. ¿Por qué? Porque parte de la plata que iba para allá venía del viraneto de Perú, otra parte de México. Y además, se comercializaban en México, como usted ha dicho, y por Veracruz, el puerto de Veracruz, salían hacia La Habana y de La Habana a España. Y España era Europa. Así que fue un comercio próspero. Al final, Urdaneta, ¿cómo muere? Muere, sí, muere. Está narrado, la novela termina con su muerte, efectivamente. Murió a los 60 años, está documentado, en su convento de México, en su celda. Estuvo tratado en un hospital que había fundado Hernán Cortés. Hernán Cortés era un visionario. ¿Por qué este llega a Acapulco? Porque no habían salido de Acapulco, salen de un puerto de natividad, un poco más arriba. Llegan a Acapulco porque Acapulco todavía lo es. Es un puerto natural, profundo, muy importante y muy abrigado para las mareas y las tempestades y las tormentas. Y Cortés, que ya había una población nativa, creó el primer astillero de América ahí. Claro, esos barcos llegaban, este llegó bastante hecho polvo. Y ahí los reparaban porque había un astillero. Y los barcos que iban a Filipinas eran construidos ahí, no venían de España. Es que Cortés, es que hay cortés, hay que reivindicarlo. Claro, Andrés Llaneta, como tantos otros personajes de esa época, del siglo de los descubrimientos, ha sido olvidado. La cantidad de personajes extraordinarios que tenemos. Sería el equivalente, por poner un ejemplo en nuestra época, pues, hombre, todos conocemos la gloria de los astronautas que han ido a la Luna. Bueno, pues, es que esta gente hacía proezas incluso mayores. Esto es una hazaña. Hacer ese viaje hoy día con un navegador, con un satélite y tal, es peligroso. En un barco de hoy día. Hacerlo con un cascarón de 500 toneladas, de tres palos, con velas. Eso era una proeza increíble. Esto era una gente de otra casta. O sea, yo qué sé, era uno de españoles. Además, Ordaneta es un representante del Renacimiento Español. Este es un tío culto. Eso es lo que sabe de navegación. Sabe de historia. Ha estudiado San Agustín. Es un tío que da una orden cuando salen de Filipinas. Dice, bueno, esto va a ser como un convento. Porque yo soy fray Ordaneta. Ora, elabora. O sea, reza y trabaja. Y le dicen en un momento a los marineros, bueno, el que aquí se haya retirado un poco del Señor y de la iglesia y se haya olvidado de rezar, aquí va a aprender a rezar. Porque, claro, en medio de ese inmenso mar. Y dice una cosa muy importante. Dice, el mar es azul en las playas de Ocapulco, de México. Pero aquí, sobre todo de noche, el Pacífico es negro. ¿Cuántos años ha estado de documentación? Dos años. Dos años documentándose para escribir. Y casi un año escribiéndolo. Porque, claro, al escribir... Porque, claro, yo me planteé, vamos a ver, ¿qué es que escribo yo sobre este Ardua Ordaneta? Un ensayo, no. Yo no soy historiador. Y hay algunos ensayos de la época y tal. Pero es que no solamente había que aprenderse e investigar la navegación. ¿Cómo se medía la velocidad? ¿Cómo se medía la latitud? La longitud no se podía medir todavía. Entonces, la longitud se tardó mucho en medirse. Ellos calculaban dónde estaban, pero no estaban seguros de dónde estaban. ¿A qué altura sí, pero no dónde? Y había que aprender, bueno, ¿qué comían esos marineros? ¿Qué cantaban? ¿Qué temores tenían por las noches antes de dormir? ¿Dónde dormían? Todos encubiertos, porque las bodegas estaban llenas. Nadie dormía cubierto el castillo de Popa, donde estaba el capitán, pero poco más. Y qué enfermedades sufrían, sobre todo el escorbuto, pero también el tifus, el agua contaminada. En fin, ¿qué medicinas usaba el médico de abordo? Que es un judío converso, por cierto. Eso es ficción literaria. Libertad literaria. Pero era lógico que fuera un judío converso porque sabían mucho de medicina. E incorporan no solo palabras de América, de los nativos. Canoa, por ejemplo. Cocuyo. Los cocuyo son las luces que se ponían de noche en los barcos, en la proa y popa. Que son unas linternitas de vela, prácticamente. Y incorporan los remedios que usaban los indios para las enfermedades. Este médico las incorpora. O sea que había ya un mestizaje en todas esas cosas y las comidas. Y bueno, por ejemplo, era muy difícil convivir ahí tanta gente. Durante tanto tiempo. Claro, durante cuatro meses y una semana que dura la navegación. Lo saca una tormenta de la ruta, por cierto. Y los manda cinco o seis grados para abajo, para el sur. Tienen que retomarla. Eso sucedió de verdad. Está ahí narrado. Entonces yo me planteé hacer una novela. ¿Sobre qué? Bueno, ¿qué sucedió en esos cuatro meses y una semana en ese barco? Entonces hay dos historias o dos subtramas que se entremezclan con el argumento principal, que es el viaje. Y el personaje principal, evidentemente Jordaneta, o el protagonista. Que son el espionaje que había creado Felipe II, pero también la reina de Inglaterra, Elizabeth I, la reina virgen. Y cómo los ingleses intentan copiar la carta de navegación. Con lo cual va un espía dentro del barco. Que es un español vasco, también como ordeneta, pero a las órdenes de Inglaterra. Y entonces ahí hay una historia de amor. Que había que tenerla porque me dijeron, bueno, algunas amigas, pero tiene que haber una historia de amor. Claro, pero ¿cómo metes una mujer ahí? Que no hubo una mujer en la realidad de los hechos. Pero está justificada. Está muy injustificada. Te lo puedes tragar como lector. O sea, es una novela bien documentada, pero que incorpora también sus elementos de ficción. Para hacerla más entretenida. Entretenida, pero yo creo siempre que las novelas de ficción tienen que tener, las novelas históricas tienen que tener una ficción creíble. Y hay una cosa importante que yo aprendí del maestro Alfred Hitchcock, que es el suspense. ¿Qué es el suspense? Que el espectador, en este caso el lector, sepa más que los protagonistas. Los protagonistas. El lector sabe que ahí va un espía. Pero ellos, los que van ahí, Urdaneta y todo, la gente va y no lo sabe. Hasta que lo descubre, pero no lo sabe. Pero para eso hay que leer la novela. Efectivamente, no vamos a destripar toda la trama. Andrés de Urdaneta en su Tornaviaje, Mar de Valientes, de Carlos Pérez de Ariza. Ediciones Algorfa y ya va por la segunda edición. Pues, don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades por su novela. Y bueno, estará ya usted con la siguiente, digo yo. Sí, pero no es histórico. Bueno, es histórico, el tema es la inmigración. Está lista, se publicará el año que viene, a principios supongo. Pero no tiene nada que ver con la historia del pasado. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a usted y encantado de conocerle. Y a ustedes, simplemente un último consejo antes de despedir el programa. ¿Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbioline megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o puede adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Simbioline megaflora de Mundo Natural. Muchísimas gracias por habernos acompañado una noche de domingo más. Les espero el próximo domingo para seguir comentando la actualidad y trayéndoles entrevistas interesantes. Un abrazo muy fuerte y cuídense. ¡Gracias! 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 Gracias.